Y de uno de los poetas que todo el río también trata. Bueno, negra, si es preciso, a la negadizo, me vi a azotar. Tal vez entre sus isletas alguna pieza podría agenciar. Anda a un casal de picazos y por si acaso voy a preparar la trampa en el jugadero. Pon en un cuero, no va a sobrar. ¿Qué querés que le haga? No sale el pescado. He probado con carne y sigue rogado. Ánimate vieja, no seas así, que la vida el pobre se echó pa' sufrir. Bueno, negra, no es pa' tanto, guardé su llanto, que ya me voy. No es pa' sábaro, esta pija, no se me aplica, soy un gobo hoy. Dele un beso a los purices, mis irises, que ya me voy. Qué despedida me asiste, pollona triste, lucido estoy. Cuántas cosas lindas que le vi a traer. Y pa' los hijitos habrá que comer. Ánimate vieja, no seas así, que la vida el pobre se echó pa' sufrir. Ánimate vieja, no seas así, que la vida el pobre se echó pa' sufrir. Ánimate vieja, no sense así, que la vida el pobre se echó pa' sufrir. Ánimate vieja, no seas así, que la vida el pobre se echó pa' sufrir. Es también no seas así, que la vida el pobre se echó pa' sufrir.